Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Laura para las personas que no me conocen y hoy te doy la bienvenida en Exponiendo Productos, un espacio en el cual voy a ser brutalmente honesta. El día de hoy voy a probar estos palitos de queso que conseguí en tiendas de uno, son de la marca Bakery. Bakery, Bakery, Bakery. Así que acompáñame para descubrir toda la verdad acerca de este producto. Te hago la advertencia de que todo lo que voy a probar en esta sección será en la freidora de aire. Bueno, lo primero que les voy a decir de este producto, además del precio que se me olvidó, pero ya mismo lo voy a consultar, aquí en la aplicación de tiendas de uno, que por cierto me parece una maravilla de aplicación. Vamos a ver cuánto es que cuesta esto, vale. El producto tiene un precio de 4.690 pesos colombianos, es decir, aproximadamente 1 dólar con 25. Se consigue, como te dije anteriormente, en tiendas de uno, que son unos supermercados o unos mercaditos que están a lo largo y ancho del territorio colombiano. Entonces, sé que son muy accesibles para la mayoría de la población, por eso me animé a probarlos. Adicional a esta información, les cuento que en el empaque dice que estos palitos de queso son hechos con queso mozarella que deben mantenerse refrigerados. Son 6 unidades de 480 gramos las 6 unidades, o sea que son un tamaño más bien pequeñito para lo que estamos acostumbrados a encontrar en palitos de queso en las panaderías. Los ingredientes son harina de trigo, es el principal ingrediente, luego dice que es el queso mozarella, lo cual está bien. Agua, azúcar, fécula de maíz, pasta para hojaldrar. La pasta para hojaldrar está hecha con aceite de palma, emulsificante, conservante, acidulante, saborizante, antioxidante. Tiene margarina, sal y un conservante que es un propionato de calcio. Dice que contiene leche y sus derivados y que el modo de preparación puede ser frito u horneado. Nos interesa el horneado y es a 200 grados centígrados hasta que dore. Tiene, les voy a decir, 209 kilocalorías. Dice que una porción es un solo palito de queso. Y tiene 6 gramos de grasa total, 31 gramos de carbohidratos y 9 gramos de proteína. O sea, sé que no es como muy saludable que digamos, pero es por su alto contenido en harina. Bueno, ahora sí vamos a poner entonces a prueba este producto siguiendo simplemente las indicaciones que dice el fabricante. Que es para hornear a 200 grados centígrados hasta que queden doraditos. Entonces, ahora sí, vamos a la freidora. Como les he dicho anteriormente, por regla general, sobre todo cuando vamos a hornear panadería, pastelería o galletería, debemos precalentar la freidora. ¿Cómo vamos a hacer esto? A 5 minutos a la temperatura en la cual vamos a cocinar, es decir, 5 minutos a 200 grados centígrados. Bueno, una vez lista la freidora, la voy a proteger con un poco de papel para hornear. Esto, dado que tengo experiencia que cuando se utilizan este tipo de productos, la masa al empezar a calentarse se tiende a ir como por los huequitos de la canastilla o de la rejilla. Entonces, lo vamos a hacer precisamente para, primero que todo, evitar alta suciedad y, segundo, tener un mejor resultado. Voy a poner únicamente dos palitos de queso porque no necesito por ahora más para probar y los voy a llevar entonces a cocción. Las instrucciones no nos hablan de tiempo, pero digamos que yo por experiencia digo que eso más o menos como en unos 10 o 15 minuticos va a estar listo. Entonces, vamos a programar justamente ese tiempo. Igual, a medida que se vaya dando la cocción, vamos a ir revisando. Recordemos que eso lo podemos hacer siempre en todas las freidoras. Ella funcionando, nosotros simplemente la abrimos, revisamos, damos vuelta, volvemos a cerrar y ella de inmediato reinicia. Entonces, ahora sí, vamos a programar. 200 grados centígrados durante, vamos a ponerle 20 minutos, pero supongo que no se va a llevar todo ese tiempo. Aquí te voy a dar un super tip y es que si tú no te vas a gastar todos los palitos de queso, simplemente los puedes almacenar en una bolsita de estas resellable o también los puedes llevar todos a cocción y almacenarlos ya preparados. Eso también es ideal porque así vas a economizar tiempo y consumo de energía. Bueno, miren, ya pasaron 5 minutos desde que inició la cocción, entonces lo que voy a hacer será darle vuelta a estos palitos de queso. Les voy a mostrar cómo se ven. Miren, así se van viendo estos palitos de queso, entonces lo que voy a hacer será girarlos para que empiecen como a dorarse por todos lados. Bueno, les cuento que ya casi se van a cumplir 10 minutos desde que inició la cocción de esto. Voy a revisar nuevamente que ya a uno se le empezó a salir el queso, están medio doraditos, creo que les falta un poquito más. Los voy a dejar unos 2 o 3 minuticos más y los retiramos. Voy a intentar voltear este para que se me dore por este lado y nuevamente a la freidora. Bueno, ya pasaron entonces esos otros 3 minuticos y voy a retirar estos palitos de queso para que entonces le demos el pisto final. Bueno, aquí tengo los palitos de queso, entonces creo que es momento de que seamos brutalmente honestos. Lo primero que tengo que decirles es que huelen muy bien, la verdad es agradable el aroma, pero miren, mejor dicho, escuchen. Esto está súper crocante, creo que más bien duro, entonces vamos a saberlo, es cuando le peguemos el morguisco. Ojalá mis dientes sobrevivan. Voy a probarlos, eso sí, con un poquito de mermelada de piña, como es la usanza aquí en Medellín. Cuéntenme ustedes si me ven en otros lugares con que prueban los palitos de queso. Estos creo que están todavía muy calientes, pero creo que también es importante probarlos caliente para verificar el queso. Voy a ponerle la mermeladita de piña, vamos a ver, y echémonos la bendición porque no sé esto qué tal va a estar y qué tan duro va a estar. No estaba tan duro como yo pensaba. Mordí, pero no sentí el queso todavía. De hecho, miren, les muestro que aún no se ve el queso, entonces vamos a pegar otro mordisquito. Sigue sin salir el queso. Lo voy a partir a la mitad a ver si es eso. Miren, apenas en este punto, o sea, en todo el centro del palito, es que se alcanza a percibir el queso. Eso no es algo que me agrade mucho porque si yo me estoy comiendo un palito de queso, es porque quiero comer queso. Entonces, ahí creo que tiene un menos cinco, la verdad. De todas maneras, está bueno. Vamos a seguirnoslo comiendo. Vean, les digo, el palito solamente tiene queso en el centro. No lo tiene así en el largo del palito, o sea, para ser más exacta. Aquí en esta parte donde se salió, ahí, en este pedacito está el queso. Por aquí no hay queso, por aquí no hay queso. Eso creo que es un punto negativo para el producto porque, como les dije hace un rato, si yo estoy comprando palitos de queso es porque voy a comer queso. Pero en términos generales creo que está bien, a pesar de que se sienten un poco duros o, sí, tiesos. La verdad, como palito viejo, no atentan contra la integridad de tu dentadura. Entonces, eso también está muy bien. Yo creo que en una escala de 1 a 10, este producto se lleva un 6, porque podría estar mucho mejor. Además, tengo que decir que creo que estaría súper bien si en las indicaciones de preparación del producto te dicen que si lo vas a preparar en una freidora de aire, que hoy en día en casi todas las casas hay una, lo haces a máximo 180 grados centígrados para evitar justamente esa dureza del producto y además te indican que es mejor pincelarlos o barnizarlos con un poquito de huevito revuelto. Eso creo que haría la diferencia en esta preparación. Yo, los que me quedaron en la nevera, sin duda alguna los voy a preparar siguiendo esas dos indicaciones. Espero que si ustedes se animan a comprar este producto o de otra marca también lo hagan porque creo que es fundamental aplicar el huevito mezcladito, o sea un huevito así batidito sobre este tipo de productos de hojantre para evitar, por un lado, que se sobre sequen, por otro lado, humectarlos un poco más y darles una apariencia un poco más agradable porque si bien este está doradito, creo que no está como tan apetitoso a la vista. Y bueno, yo creo que entonces hasta aquí el video del día de hoy. Yo me voy a terminar de comer este pedacito de palito de queso porque la verdad pues no está del todo mal. Si te gustó este video, recuerda regalarme un like, suscribirte al canal. Aquí abajito está el botón para hacerlo, es completamente gratis. Además, ahí al ladito hay también una campanita que si tú la activas en todas las notificaciones, YouTube te va a avisar en exclusiva cada que yo publique contenido nuevo. Así no te vas a perder ninguna de las recetas ni de los exponiendo productos que tengo pensados para ti. Bueno, ahora sí, no siendo más me despido. Se me cuidas mucho y recuerda que esto es Do It Laura. ¡Gracias! ¡Gracias!